muy buenas a todos estamos de nuevo con otro nuevo juego para el canal en este caso esto un juego de cartas aunque dirás de cartas estrategia pues sí si estrategia un juego de cartas que pertenece a warcraft es un juego al que yo he dedicado muchas horas pero digamos que llevo lo que si no me cuento no sé si un año o dos años sin jugar y le he perdido completamente la cuenta es decir es decir que conozco la dinámica del juego pero digamos que estoy desconectado de las actualizaciones en cuanto a colecciones en cuanto a nuevos héroes etcétera el que es la cuestión que eso por un lado interesante porque así también no vais a ver ninguna diferencia entre lo que vosotros que acordáis este juego vais a tener que aprender pero sí que voy a tener la ventaja de alguien que ya conoce y que la dedica mucho ahora a este juego y conoce cómo se debe progresar en él no es un juego en sí que digamos permita una serie que sea una serie evolutiva como cualquier otro juego que tiene un mapa o lo que sea sino que más bien aquí se crece como un jugador en punta de sí crece tu número de cartas tu número de mazos sobre todo que crece tu experiencia personal a la hora de configurar un mazo y enfrentarte y lo que hace es enfrentarte tanto a jugadores en dudas personales como en arenas que serían ya cosas que podrían conseguir mucho más por oro del juego o lo que en realidad se puede transformar en oro para comprar cosas en el juego en la tienda o comprar más morras las mazmorras más morras tienen una cosa buena que es que pueden permitir conseguir cartas interesantes sin necesidad de estar apostando a que te toquen sobre una carta pero bueno vamos al ajo que es lo importante vamos a abrir ya el juego por fin tenía muchas ganas de empezar estuve el otro día intentando instalarlo y me dio algún problema y me quedé con la gana de de la verdad de jugar y de presentarlo ya os digo que no tiene ningún tipo de tiempo no es lo más normal que no suceda es que vamos a estar muy perdidos tanto ahora de configurar un mazo como a la hora de de conocer a alguien que tiene ya un mazo bien hecho no pero bueno juego como siempre ofrece una serie de ayudas aquí me habéis visto que me he hecho mi usuario acorde a mi cuenta y obtenemos una contendiente vale no sé si estáis escuchando seguramente estoy por eso me he callado tenemos que vencer tiene 10 vidas tiene un héroe y tiene 10 vidas y tiene cartas esto no no tiene más quebradero ya veréis como va la cosa pero la verdad que veréis como entretiene muchísimo está cada héroe tiene una serie de habilidades que pondremos en práctica y la verdad es que unos héroes gustan más que otros pero todos ofrecen muchas posibilidades interesantes bueno ahí vemos un 2 sobre la mesa ahora me toca a mí si necesito es birros que luchan en mi nombre claro que sí hombre no coloco de la gana ya pues nada claro estamos en un tutor ya que pasa aquí está pensando al menos no ha jugado ninguna carta a este turno bueno se ha guardado una carta ya que eso también tiene su ki no la ha jugado pero la tiene no si te quedas sin salud pierdes pues ya está ya lo sabemos estamos esperando nos toca a nosotros ya tenemos dos manas necesitamos dos manas para invocar veis el de este azul el arriba en la esquina izquierda hay un numerito que es el coste en este caso es dos podemos aplicarlo con las dos manas que tenemos vamos a golpearle ya te tengo en el punto de mira ah bueno es que claro estamos todavía con él con el tutor isa a mí y no me preocupa mucho la verdad voy a ser puedo entrar directamente no puedo entrar directamente tengo que traspasar a la ciudad vale 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 bueno pues ya está vamos a ver vamos a ver qué pasa yo quiero atacar no puedo atacar es que está un poco lento el pc estoy por bajarle la calidad un poco porque ahora mismo tampoco es que necesitemos para este juego mucha calidad de imagen y también estoy vale pues trae el claseo que sufrió pues vamos a retomar esto otra vez de nuevo estaba subiendo un vídeo al youtube y del ring world 2 el episodio episodio 2 y ha petado esto no sé yo ya sé que le pido mucho que pasa pero bueno vamos tío esto se hace rápido ¿no? digamos que poco a poco van a introducir unos conceptos no son todos que tenga una carta de luna ya lo veréis esto es poco a poco el fría en la fonte de el win y vamos a intentar hacer un maravilloso pero ahora mismo me hace mucha gracia pero con el tiempo aburre un poco las cosas que comienzan pero está bien está divertido le puede poner el frío necesitos birros que luchen en mi nombre pues sácalo listo ahí va al menos no ha jugado ninguna carta a este turno si no sé si te quedas sin salud pues pierde pues obviamente vamos a ver que nos toca otro esbirro justo lo que necesitaba vale y si me interesa que tengo en el punto de mira aplasta este gol claro bueno como van los combates excelente hay una fuerza y una defensa si tu consigues reducir a cero su defensa el bicho muere y además es acumulable es decir lo que desgasta desgasta de cero también es recuperable según según algún tipo de dos cartas ha debido de guardarse una bueno nos toca el crocodrilo hombre pues yo voy a por el hogger que pierda el tiempo en matar a mi bicho 5 puntos de ataque es enorme si verdad que si puedo matar al nole enorme o ir a por su jefe vamos a por ahí para que sucede bueno entonces el juego es muy fácil te explique a todo con bueno le podría haber dado a este no mire ese es muy interesante madre mía esto es una bola de fuego muy típica de de magi el encuentro yo es que claro me gustan mucho los juegos de cartas porque empecé jugando a magi y tenia min cartas y tal y claro esto ha sido acá como magi dio tantos problemas bueno salvo el juego de shandadar ese que había de cartas en negatapunchinpun daba tantos problemas para jugar online y tal y Hearthstone lo puso tan fácil empecé a jugar Hearthstone y ya no tengo ganas ni de volver al otro y le pegamos un bin paso y se acabó muerto bueno estos son los tutoriales a e veais y recibimos un par de cartas muy interesantes para Shaina Shaila o Shaina como se llame claro te devolveré las mazmorras hogger vale pues nos toca jugar contra el enanito este que ya nos dirá la habilidad que tiene yo le he dado eh vale ahí va molino de tormenta de maná al principio al principio de cuando se hizo este juego le dio mucha importancia a la carta de molino de tormenta de maná pero luego en realidad no no funcionó bien yo no se como estaban las cosas pero por mucho tiempo es una carta que no que no tenía bueno vale vale eh yo quería jugar primero pues no juego yo mano inicial solo tengo dos cartas interesante pues bueno tenemos una manada sacamos listo que clase de esbirro ese un morlock Y ya, golpea Bueno pues Otra cosa que quiero explicar Como si es aburrido os podéis entretener En... O como esto O como esto O como esto 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 es interesante Si señor, si señor Pues vamos Va a ir golpeando Aquí en el aguazo Que no puede ser nada más que esto Y este si te ha cachado Este le va cambiando el color Ya se ha cambiado Vamos a ver Tenemos 4 manadas Yo creo que le sacáis Le golpeamos Claro, estas cartas son las iniciales Luego Estas son cartas Todas las cartas Estas son para Luego Tu tienes que ir consiguiendo Con el dinero Consiguiendo cartas A través de mamorra O comprando sobres Y puede ser más complejo Tu mazo Aún así Siempre hay cartas comunes Que son muy interesantes De meter en mazo Cuesta ya Aunque con el tiempo Cuesta más Meterlo Pero depende Depende De quien haga Siempre te viene bien Una criatura básica De coste básico Cosas así ¿No? Vamos a enfocar a este Y también Robar dos cartas No Exactamente Y Golpeamos Sobre su Héroe Haina Haina se llama Bueno Eso significa Que nos va a barrer Pues ya ves Uy Que miedo Nada No nos vamos a alargar La partida Le pegamos Con una bola de mojo Adiós Antes pasemos A las historias A ver Bueno Una victoria Y nos dan Un par de ingenieros Novatas Que son unas cartas Muy interesantes Vale Pues vamos a jugar Contra el enemito Cho No me acuerdo No me acuerdo Cuál era la habilidad De este Espirro ¿No? Por así decirlo Del juego Supongo que ya mismo Meterán los poderes Que todavía no nos han metido Al menos Sí, bueno El primero hizo un poder Pero yo no Yo no puedo Hacer mi poder Que sería El daño directo Por esta Haina Me alegro de verte Eremita Cho A ver Cuánto has aprendido No me contendré Bien 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 No soy muy hábil Con las espadas O los arcos Pero tengo Muchos amigos Sí Eremita Bueno No sé qué hacer Vamos a parar Vamos a parar Directo Que pierda el tiempo Un solo punto de daño Puede marcar la diferencia Entre la victoria Y la derrota Exactamente Un saludo Si luego le mete Uno que dope A la línea Verá Lo que hacemos ahora Es meter Ahí Que nos dope un poco Y la pegamos Directo Que se sacrifica Seguramente O sacrifica No sé Si vaya por este O ahí Directamente Por el Ahí Que tiene la habilidad Le interesa Matar de la habilidad Nosotros Tenemos cuatro Manadas Podemos Dopar A nuestro tipo O sacar Este Vamos a sacar Este Y sacrifica Su Cocodrilo Para Para matar A mi Raza Si Eremita Bueno Pues ya la volvamos Juego de Que cabrón Una jugada Un poco rara Para mi Para mi gusto Bien Vamos a ver Tenemos Dos puntos de daño Por aquí O sea Uno y uno Podemos Subir Esto No va a limpiar La mesa Tío Bueno Yo soy de los que piensan Que La superioridad Domérica Puede llegar A ser El punto De la victoria Ahora que se quiebre Es Para matarme Seguramente Se quedará En cualquier caso Con un punto De defensa Bien Por eso Ha estado Viendo Gastar Esta carta Si me dieran El daño Directo Traspasaríamos Ya fácil Echamos Las dos cartas No nos interesa Voy a sacarlo Este Si Me va a obligar A sacrificar Bueno Vamos Tenemos Obligatoriamente Que Sacrificarnos Aquí Para iniciar Mi poderosa Tengo nuevos amigos Que además De luchar Saben sanar Alguien Ha pedido Un médico Bueno Un par de pupillos Que recupera No interesa Se saca Este defensor Bien Bien Está con la ingeniera Novata Mi mente Te va a encantar A ver Si me toca Saco No Lo voy a sacar Este Porque este Es más difícil Que me lo barra El otro Si me lo podría En la inclinación Es un 2-7 Y lo puedo sacrificar Un poco La ira La ira Lleva al odio El odio Lleva Al dolor De estómago Bueno La guerra Debería ser El último recurso Eres un ingenuo Eremita Ah Quizás Vale Pues ya lo tengo Vamos a hacer Lo siguiente Este Te carga Este Te carga Este Sacamos El 5-1 Y sacamos El guardia Y te lo comas Con patata Eres muy fuerte Jaina Allá va Cerca otro Vudú Pero eso Ya está muerto Ya no nos vamos A enrollar Bolazo de fuego Directo Yo siempre Les recomiendo Hacer Por aquí Y así Para que no Se acabe La bola de fuego Encima de una Vuestra de unidades O lo que sea Este es Mío Eres un auténtico Claro que Esto no es tan hecho Para que aprendan No es tan hecho Para Para hacerte Verdad Pero bueno Cuando tú pasas Esto puedes dedicarte Ya casi que A enfrentarte A Realmente A dualistas Sería lo Interesante Este juego Ha sido Un honor Eremita Vamos ya Con el rey Del platanito En Muclia Vamos Recuerdo que este Se dopaba también Dopaba con plátano Pero lo mismo Dopaba A tus tíos Que los suyos Creo Acaba de decir En el texto Que si No entiendo Una casa Una carta Pasas por encima El curso Y te la explica Vale Pues tengo Otras cartas De primera Vamos a ver ¿Qué toca a mi? Estupendo Hombre ¿Por qué me tiran Plátanos Esos monos? Vale Lo tengo Vamos a sacar Este que carga O sea que La habilidad de carga Es ataque de primera Directamente Y Le vamos a dar Más uno Por ejemplo Vamos a sacrificar Este Y vamos a parar Y vamos a parar Bueno yo hubiera Yo no hubiera Aprovechado Así Y es La habilidad ¿Eso es todo? ¿Sólo tienes barriles? ¿Qué carga? Sí Pero me Me arrepentiría Sí Vale Creo que voy a sacar La bestia Voy a dopar Vale Voy a limpiar Voy a limpiar la mesa Porque me interesa que no haya gente para ello Me cago Me cago Me cago Ya pego Bueno Todas las cosas que me han pasado en este juego Este 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 Interesante Sonarlo Ganamos A su compañero A este Para que nos sirva De defensa Bueno La habilidad De provocar Es La habilidad De que tengan que atacar Obligatoriamente Primero A esa unidad A cualquiera Que tenga Sí Ahora mismo Tengo la intención De perder a nadie Puedo perder uno O pegarle un bolazo Perder a uno O que Oye Recibí un bolazo Vamos a guardar El tiro Vamos a A limpiarlo Y Golpea Que no está nada más Y seguimos Viendo Si está ahí Listo Madre mía Que cabrón Me interesa Se ha robado una carta Bien Hombre El muro de espada Me encanta Bueno De escudo Esta es nuestra boca Y lo obliga A atacarme Si quiere Por ahí Ahora mismo Hay un Un status quo En la mesa En plan No me ataques No te ataco Y tal Pero bueno A él quiere sacrificarse Yo se lo agradezco Si Vale Pues tenemos Golpeamos con la nubata A la mesa Sacamos Golpeamos Si Colegas A el 7 Está a puntito De ganar De que estamos Exclamando Joder Pero que De todas maneras Está muerto Porque esto No provoca Por mucho que quiera Está muerto Bola Venga Adiós Otro vuelo Que se va Que se acaba Rápido Había un buen Entorno Que era de complicación Pero Está resuelto Un par de catitas más Creo que volveremos A ver a Mukla Algún día Jugamos contra Jaime Este Este Ni me suena Yo no este Ni me suena Este es nuevo Si este es nuevo Este es de la De la edición De los enanos Si me retiré Tiene que llegar A los enanos Bueno El otro PC Era un Me cuesta mucho tirar Y con el tiempo Esto que la formatean No voy a no tirar No No meter el juego Y deje de jugar Viejo Gemet Viejo Gemet No se le habla En ese tono Voy Primero Pero yo tengo Una carta Más Bien Porque te hará Falta Bueno Tenemos una ovejita Una polimorfia Que Polimorfia Es una carta Interesante Para quitar Esbirro Lo hay Esbirro Es hora De cazar Bestias Tenemos dos opciones O jugamos A limpiarle la mesa O jugamos A Hacerle daño Yo creo que es mejor Lintiarle la mesa Una bestia Porque Los mazos Algunos mazos Que están preparados Para topar Algún tipo de De Especial Por ejemplo Los enanos Yo tengo impresión De que este tío Va por ahí Que haya fuera su habilidad Yo no tengo mi habilidad Porque Lo llego a saber Y tengo yo Mi bola de fuego Y no pierdo el tiempo Pero bueno Bueno Nada No podemos hacer nada Le dejamos una bola directa Y vamos Tienen la misma habilidad El uno que otro Vale Pues Nos da justo Lo que necesitamos Que es Quitarnos el tipo Y Sacar Un combo Perfecto Este no va a ayudar ¿Has leído mi libro Las verdes colinas De tu hercespina? Toma eso Yo creo que es mejor Que provoca Que lo que se haremos Por así Y ahora Que golpee Lo que quiera Si golpea Ya lo mataremos Con la bola de fuego Igual debería volver a escribir Un provoca Bien Vale Vale Ahí lo tenemos Vale Vale Llegamos la mesa Y cargamos Llegamos Y lo que vamos Llegamos Tiene que haber una forma De neutralizar eso Pues ya está Lo estáis viendo ¿No? Vale Encima me toca Que cachondo Bueno Empecemos A la criatura Lo que queremos Y ahora Le metemos Un bolazo Un bolazo De fuego Cargamos Bueno Golpe Vamos Todo se hace Con pie Con pie Izquierdo No sé Que hacer Si Pues Venga Venga Vamos Vamos a dejar La ovejita ahí Queda ya A punto Está igual No importa Está muerto No te metas Con colmillos Uy Me encanta Me encanta Ese Ese De nada Con colmillos Saca siempre Su bichito Vale No nos enrollamos ¿No? Sí Colega Por aquí Golpe de 3 Y golpe De 1 Adiós Bueno Pues otra victoria Vamos ¿Cuándo vamos A rápido El tutorial Y nos toca Estas cartas Que son un poquito caras Y jugamos Contra Illidante Fetira Que es otro Que yo no conozco Estos siguen siendo Los mismos Pero Estos dos Son nueve Bueno Eso es interesante De hecho La variedad De las cartas Están Pide Hacer buenos combos Una vez Tú no metes Introduces Coleaciones nuevas Si tú no haces La gente Hace unos combos Ya está todo resuelto Y poco Cambia el meta Pero una nueva edición Hace que todo el mundo De que cambiar Las metas De los mazos Y digamos Que yo ahora mismo Estoy perdido En la jugada Pero No sé Cómo está jugando La gente Ni nada De todas maneras Se puede mirar Qué tipo de mazos Teniendo los carneos Y tal Y de todas maneras Eso Se coge las tablas A base de enfrentarte Jugamos segundos Porque tenemos Una carta más Tenemos una mano Un poco Jodida De primera Por ejemplo Y así que nos mete Este mirmidón No tengo ninguna Carta de un cristal De maná Adiós Me voy a divertir Y yo Siente el odio De diez mil años Bueno Estos son armas Las armas Son Digamos que Los héroes Pueden llegar A actuar Como Como si fuesen Creatura Si golpean Contra una Creatura Se daño a sí mismo Pero las armas Vienen muy bien Para resolver Escaso Tenemos dos opciones O nos cargamos Al tipo ese O lo otro Yo creo que nos vamos A cargar al tipo La mesa va arriba A ver si en algún momento Tomamos la ventaja Ahora mismo Vamos un poquito Por detrás Sostén la mirada Del traidor Cinco puntos Que nos mete Mal dos Está haciendo bastante daño Pero Ahora vamos a tomar Posiblemente La ventaja Que creemos Que yo quiero Claro Él tiene dos cartas En mano Es también Una ventaja Para él Y lo suyo Y lo suyo Podría ser O cargar Con tres puntos O sacar Dos criaturas Y ver la pení ¿Cuál es su habilidad? Invoca dos Esbirros 2.1 O sea que Es un coñazo De pavo Yo voy a cargar Sí Voy a cargar Porque creo que Puedo resolver El tema De las dos De pir ¿Quién será El próximo En probar Mis hojas? ¿Lo va a sacrificar? Variao Hasta luego Luca Ha comido Tres puntos O sea por mí Estupendo No ha hecho su trabajo Que son Hacer seis puntos De daño Han invocado a el pir Es lo que yo sabía Que quería hacer Es muy fuerte Muy fuerte No sabes Lo que es El poder Es muy fuerte De pie Ventaja nuestra Que tenemos Estos Maestros de escudos Shenjin Que son O sea eran Yo no sé si son Pero eran De las mejores cartas De la primera De segunda colección Que se sacaron La colección base Y la ampliación Eran de las mejores Que siempre se contaban Con ellas Para la defensa Tenemos dos opciones O sacrificamos Escudos Shenji O intentamos matar De un bolazo A uno de ellos Pero yo creo que Vamos a ir detrás De esta manera Lo obligamos un poco A perder el arma Y a sacrificar una criatura Es un poco lo mismo Bueno No incluso el otro Son cinco puntos A no ser que Que él tenga Algo en mano Que dope Puede estar interesante Ahora No lo duplica Me cago en la derecha Ah pues mira Va por nosotros Pero va a ir Directo por nosotros No No invoca Y no golpea Y no golpea Y no golpea Siempre golpea Bueno Bien bien Me gusta esta carta Porque nos puede ayudar Para limpiar la mesa En un momento dado De que nos metan Dumb Y empecé a invocar Lo interesante Es esto Protegernos Y Yo diría que Esto También nos lo vamos a salvar Y Protegernos Pasen por Mis tipos Pero Que ya me encargaré Yo De subir Una actividad Joder Madre Un arma de cuatro De dos usos Y cuatro de daño Terrorífico Pero bueno Habrá La que sacrifica Por ahí Bien Estamos en 14 Yo creo que No tenemos Ningún Temor Ahora mismo Incluso creo Que nos podría ayudar Esta a salvar La vida De Vamos a cargar Y que sufra Claro Se va a sacrificar Si no es Cinco puntos de daño Posiblemente Posiblemente Ah no Porque provoca Claro Bueno Está en 11 Tenemos 8 puntos Y Está muerto ¿Por qué está muerto? Porque son 3 puntos de daño 5 por aquí Y 3 por aquí Ya Luego No recuerdo Si el tipo Este estaba No nos estaba No recuerdo Pero vamos Es muy duro Es duro La habilidad Que tiene Increíble Tu mazo de mago Y tú Sois imparables Vale Estupendo Somos imparables Hemos conseguido ya Superar el tutorial Supongo Y tenemos Una nueva misión Ganas 5 partidas En el modo práctica Vamos a estar En el modo práctica Vamos a empezar ¿No? Tenemos el normal Y el efecto Obviamente Tendremos que pasar El normal Creo Y luego El efecto Vamos al normal ¿Esto qué es? Vale ¿Y esto? Vale Entonces tendremos que ir a práctica ¿No? Vamos a ver Normal Ir Como veis No tenemos Más mazo Que el del mago Aunque Podremos Tocar Para desbloquear Héroes Primero tienes Que derrotarlos Empieza Con tu héroe Favorito A mi me encanta Cazador O sea Yo veo Ya Ordenando mazos Reuniendo Y al encuentro Haina Contra Rexxar Es un cabronazo Que comience La caza Tú lo has querido Devuelve cartas costosas A tu mazo Para robarlas Más tarde Sí Pero no lo voy a hacer Porque tengo una buena mano Tengo una protectora Una que me da Una carta de ventaja Y esta que saldría Bastante rápido Y además Una buena defensora No lo voy a hacer No tengo una expectativa De que me toque algo Mucho mejor Y no quiero arriesgarla Bien Me esturno nada Nada A tu superior Le doy tu mazo Y robo una Carta Además Se descarta Vale Robamos Una carta Lo voy a encantar Listo Bien Bien Por acá Vamos Ahí Vamos Para adelante Mira Tres Superiores Y robo una carta Además Se descarta Con tres Con cuatro ¿Cuál es la habilidad de Reza? Poder de héroe Poder de héroe Influye dos puntos de daño Al héroe enemigo Es decir Puede ir haciendo un poquito De daño al otro Si quieras que no En partidas que se alargan Nota Y yo creo que Estaría bien Escudarnos Tras Con los demás Podemos O quitarlo del medio Que no le veo sentido O intentar Golpearle el aero Un poquito Y Decazar No Tomar cuatro Bueno Sí Vale Vale Podemos Podemos Sí Creo que Sería interesante Sí Es que Tampoco Es un Bicho Muy peligroso A mi gusto O eso O también Se va a la mesa Yo creo que Voy a ser mal La mesa Se va a la mesa Porque Sí Colega Y Volv Al Prueba De hacerlo Yo Solté A los Perros Joder Ya lo has jodido Bueno No No Hemos hecho Muy bien Fijaos Fijaos Lo que ha metido En mesa A través De 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 Esto Y un poco El hecho De que hayamos Guardado La polimorfia Nos sirve Para garantizarnos La victoria De todas maneras Vamos a echar puntos Son 6 Y 3 9 Y 2 11 Y 12 Y 1 13 Bueno Vamos a gastar Un turno más Siendo que Este hombre Vuelva en 1 Vamos a meter Un daño Doble Vale Y vamos a sacrificar Este Con este Pero sigue vivo Lo importante Siempre Mantener la mesa Barrida Para hacer que sepas Que tú Puedes tener Ventaja En las jugadas Aunque Este Tenga Dicho Eso Es criatura Pues Evidente ¿No? Yo creo Que está muerto Si Está muerto Totalmente Bolazo De fuego Ya veis Como siempre Hago mi Curvita Y paso Fuera De todo Porque Más de una Vez He perdido Una bola De fuego Y bueno Bola de fuego Y de todo Podéis Lo que se hace La parte Siempre Os recomiendo Que hagáis El arco Para quitar Lo del medio A El Arco Sobre todo Si tenéis Ratón De hito De pulsación De la pantalla Y no de Cris Sino De Un ratón De verdad Que puedan Mantener pulsado Porque el de hito De la pantalla Da muchos problemas Hemos desbloqueado Al cazador Me parece Bueno Vamos a seguir ¿No? ¿Qué os parece? Seguimos adelante Vamos a seguir Con Con Jaina Que está Bastante Bien Para Para la Práctica ¿No? Contra Guerrero Este Si usa Armas O sea Su poder Se basa en La arma Y Puede ser Peligroso Muy peligroso Jaina Contra Carros Bueno Caros Una mano Un poco Pesada Vamos a intentar Si no Entra Algo por ahí Bien No está mal Una jugada Interesante O robar una carta O intentar Estar en la mesa Cerca de la cuestión Lo perdemos Obviamente Pero tampoco ha sido Yo creo que Más importante Antes de que haya Bicho Mate a un tío Que pueda Sartar A punto de daño Hay un Bandicam King Un sonido De bandicam Espero que siga grabando Sin problema Y vamos para adelante Ya sabéis Que bueno Lo que decía Que los dos puntos De armadura Le sirven Como dos vidas En realidad Son como dos vidas Si Son dos vidas Bueno Tenemos tres De manada Vamos a robar Una carta Por aquí A ver que entra Y nada Golpeamos Vamos para adelante Se va con una moneda Le da uno de manada Y mete Un dos tres Y para eso Gastas tú Eso No me No me No me Cuatro Bueno Eso ya Es cuestión Yo Me voy a Proteger La mesa Un escudo Y a golpear Seguramente Ahora meta Algo gordo Y Bueno Pues no Lo ha hecho fatal Estupendo Sigue todo Lo que tú quieras Así Tú dirás Mete bicho Mete bicho Pues no No me voy a meter Tanto bicho Me quiero reservar Bicho Viadurita ¿Por qué? Porque Si me barren la mesa Tengo La posibilidad De seguir jugando Si colega Parece tonto Pero Quizás Ahora mismo Pues No Él no sea Un peligro Aparente Y a lo mejor No es La que dura El héroe Que te puede Realmente Hacer un estropicio Pero Hay gente Que te barra La mesa Entonces Si tú Tienes Tienes poca vida De cierta manera Puedes tener un problema Si te la barren entera Y no tenés cartas de refuerzo En el siguiente turno A mí me interesa Por ejemplo Ahora Toma eso Toparlo A dos A dos Vale Y ahora Te va a tragar Vamos a echar cuenta 4 y 4 8 y 2 10 Y 2 12 Y 4 Y Nos quedamos ahí Pues Mira Por ejemplo Podemos Reventarle Por ejemplo ¿Vale? Vamos a darle Un puto más de vida Pero aseguradamente Y nada Lo dejamos Muerto El siguiente turno Muere seguro Bueno ¿Qué va a hacer? Vale Estamos reservando Estrabajar Y también Que hace Esto Y Está fuera de combate Está muy fuera de combate Pero nada No nos lo dejamos Por ahí Bueno También Es verdad Que estamos En el nivel Normal Y En el experto Son maduros Ahora mismo En el normal No Tiene mucho peligro ¿No? Vamos Para adelante Seguimos Con ella Que nos está dando Buenos resultados Por ahora Yo no le veo Y de Cambiar ¡Gaino! Contra Raal Por martillo Maldito Tú lo has querido No, este fuera Ya sabéis el criterio, os lo he dicho No necesito cartas muy pesadas de primera Alguna intermedia y una pequeña me viene bien Bien, pues dejamos pasar el primer turno Este es un pesado, el Doth Totem Tu poder es que invoca un Totem aleatorio Puede ser un 1-1, un 0-2 u otro que no me acuerdo Bien, bien, bien Mira, pues vamos a la cosita Lo vamos, listo Si, de poca no la han matado con la bola de fuego Porque no pasa nada, robamos una carta que también nos interesa bastante Ahí ya va a ser su espada Y yo tengo la mía Yo creo que le va a pegar a mí No, joder Bueno, vamos a ver la cosa Cómo va A ver cómo se distribuyó el daño Y ahora la bola de fuego Recae sobre Ahora mismo Estamos un poco a verla venir Tiene ventaja en la mesa Pero espero que pueda cambiar la cosa Muy pro Como ahora No sé si darle ahora Seguimos por detrás Ven ahí, el 1-1 Y ahora creo que vamos a tomar Vamos a intentar Que la mesa O sea, todo lo que sacamos en la mesa Te protege No, ya, ya Ya se me da Un culo Un 5-4 que provoca Bien, bien Esto nos viene muy bien Yo creo que sí que tiene sentido Utilizarlo ahora El de este Y meterle el bolazo En el juego De un puntito Y golpe Ahora le damos ventaja sobre la mesa Pero nos meto un 4-5 Y un totem Estoy con mis duditas Un 4-5 Un 4-5 Y te puedo meter En un turno 3-3 Yo voy a sacar Lo voy a arriesgar No No lo voy a arriesgar Sí lo voy a arriesgar Es que me lo va a matar El Zenji me lo va a matar Sí o sí Bueno, pues Bien Yo creo que A lo mejor me equivoco Pero puede ser así Para intentar llevarme a los dos A lo mejor me equivoco Porque puede tener Es este El Un karma de 3 Y me lo Yo, qué cabrón Qué cabrón Qué putada lo que me ha hecho Me ha hecho una putada Muy gorda Muy, muy gorda Bueno Ahora estamos en un momento De Bastante Duro Podríamos Robar dos cartas Primero A ver si toca Realmente Ok No nos toca nada Realmente Interesante Si sería importante Eliminar A esto Y tenemos De sobre El daño A los enemigos Que creo que lo veo No, tengo que meterlo ahora Si lo tengo que meter ahora El daño A los enemigos Y la bola de fuego Y adiós Una carta por una Pero lleva ventaja Sobre la mesa Y podemos sacar Por ejemplo Un acertante Este mundo Bueno Pensa un poco La 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 Tan 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 mala ¿No? Ok Un cartelito Y nos mete Dos Escudos Ya veis La trazada Que nos están haciendo Con los escudos Nueve maná Nueve maná Podemos cargar a uno de ellos He sacado una criatura fuerte Si Nos cargamos Vale Sacamos A este A este Nunca sabrán Que les pasa Vale Y Y Lo dejamos Está Costando más Este siempre ha sido Un tío que me ha Fijaos Fijaos la cantidad De criaturas Que ha estado Dentro del zap Terrifica El tío Se protege Toma eso Jode Goliga Que dopamina Bueno Y no me puedo cargar El pavo este Eh La he cagado Mierda La he cagado He jugado mal El turno Bueno Eh La he cagado Muchísimo Muchísimo Eh Bueno Ya lo voy a hacer Pero no lo tenía que haber hecho Así Tenía que haber sacado A este Ya le golpeó Toma eso Este es mío Listo Dispique lo que quiera Joder Tío Madre mía Vamos por detrás Todo rato Está dando cuenta Vale Todo rato Soluto por detrás Ya es con lleno de totem Y encima Recuperando vida Bien Pues La ingeniera A ver si podemos Meter algo interesante En el juego de carpa Podemos cargar Tenemos 8 monas Podemos cargar Bien Que nos podríamos Quitar Un ogurdo En el medio Si Es que Y a la defensiva Me está Me está Bien Vienta Os doy cuenta La cantidad de sacrificio que se puede hacer Para poder Cuantar Cago en la greca Una criatura hubiera sido Una criatura menos hubiera sido un detalle Uy, por detrás Todo el rato, todo el rato por detrás Todo el rato No pinta bien esta partida Vamos a ver Aquí No hay más chichones para todo Bien, tenemos una bola Yo creo que la bola se la come quien se la come Claro, se la come Y el sacrificio se lo pone Ya está, es lo que hay Y a ver si podemos barrer la mesa Pero este lleva ventaja de 3 cartas Madre, voy por Detrás de ti, pero detrás, lo voy Encima este envenena, ¿no? Provoca, pero no envenena Bien Provoca, pero no envenena Vale Golpea muy duro Y muy rápido Vale Bueno Voy a la carta que entra Madre mía Si es que esto es una detrás de otra Vamos a ir a por él Si le metemos Lo dejamos en 13 Y si come 6 más Le queda en 7 De otra manera Le podemos medio barrer la mesa Pero estaríamos Perdiéndose Juntos Es que también Me tiene hasta los cojones En la mesa Que tiene Porque tiene uno Que le damos a uno El hechizo Y otro Que le reserva Un punto de sal Así que Vamos a quitar Solo uno Y Intentar bajar un poco la vida Y dejarlo ya A El caramelo Plaza de golpear Madre mía Un 7-7 Madre mía Joder Provocar Se come todo Se come todo Lo que tengo Para poder Entrar Estoy perdido Ya eh Y de la otra manera Como ya 3 en este punto En este turno Estoy perdido Si me sacrifico Estoy perdido Vamos a confiar En que no entre una carta Porque si no Estoy perdido Yo por ahora estoy perdido No tiene sentido Que le ataque Y le sacrifique Este punto Y estos dos Para esto Porque me quedo Con un 7 mesa Que me puede joder Lo único bueno Sería que me entrara Una polimorfia Convertirlo Y me atadiré Vale Si me ha dejado seco ya 9 puntos Una bola de fuego Bola de fuego Toma Ahí está Es así Pues con muchísima Tranquilidad Hace por nuestro Arquito Ah no tengo No llego No llego No llego No llego Estoy muerto Bueno Estoy muerto Mierda No llego No llego Claro No puedo Traspasarlo Pero bueno Se va a quedar En la puerta Pues nada Le golpeamos Y nos retiramos Pero no Ahí está Pero bueno Lo dejamos Que nos vale Ya lo he dicho Que Desde la zona Tiene un tío Que suele dar Mucho por saco Pero vamos Ese no tiene más Podemos Y cambiar De héroe Para intentar Claro Unos héroes Suelen servir Como contras De otros Entonces Quizá Esta jaina Va un poquito Por detrás Del tótem Y quizá Le venga bien Refrontarnos Por ejemplo Con Reza No sé Qué hacer No sé Qué hacer Si seguir Con Reza O no Porque solo Tengo 10 cartas Básica Aquí Y tengo 12 Podríamos Intentarlo Con Reza E ir directo A darle daño Vamos a entrar Vamos a empezar Por El chamán A ver si Hay suerte No Habéis visto Que Que no he podido Hacer Y encima Cometí En un momento Tira uno más De vida Lo que dicen Que un punto Un punto Importa Importa mucho Reza Contra Trall Por martillo Maldito ¿Qué comienza? ¿Qué tal? Eh Buena ¿No? Sí Buena mano No nos vamos a quejar Un poquito A lo mejor Lenta Porque tenemos Que Si tuviéramos Un 2 Sería El primer turno De quien El segundo turno De quien Vale Pero No está mal Vamos a hacer un sacrificio A ver Bueno Ya Pues ya tenemos El segundo turno También Me cago La Vamos Lobo ¿Qué quieres? Vamos Tres de maná Poner a gastar la moneda Y No te detras con colmillos Y Pasamos del tema De sacrificio Contra quien quiera Para que haga lo que quiera Ahora mismo Voy un poquito A Poner a Bien Bien Vamos a tapar La mesa Un poquito Vale Pensamos La siguiente Bien Es importante Con este Siempre Mantener La mesa Bueno Me llegan A punto No Este Está muy bien Este está muy bien Pero este Puede Puede Dar el giro ¿Vale? Eh Me podría Sacrificar Y a partir De entonces Que Que Vaya por este Voy a sacrificar Hacer lo que quiero Que es Dopar una bestia Como esta Ya no Dopar una bestia Como esta Vamos a Vamos a Vamos a llevamos el control de la meta, y es muy importante, este tío si hubiese habido un top-down se topa vamos, ahora juega lo que yo tenía en mente le da 2-2 y provoca, osea que obliga a este hacemos todo directo vale, tu me lo limpias fijaos como a redstone no le esta costando nada limpiar al tiempo de la flote si, vamos, y si me limpia, este no tiene para limpiar, no lo recuerda, vamos, y que se cague y ahí vamos, con 11 mesas, acojonando, y haz lo que quieras toma eso, si, si, tu también lanza eso bueno, no nos enrollamos, tenemos 2 de daño por aquí, 2 de daño por aquí, pero por aquí vamos, acabo vamos, la humillación anterior, muy humildad bien, tenemos la compañía animal, y vamos a seguir jugando con rezar ya que hemos empezado con el, pues seguimos con rezar, contra el ruida, si perdemos cambiamos y ya esta y un poco, diversificamos pero vamos, ya os digo que, ahora mismo no se, pero cuando lo deje, mi favorito era rezar como jugaba mucho y me daba buenos resultados, a decir, yo no llegaba aceptado de nada, pero digamos que me permitía ganar la mayoría de los encuentros de, eh, que tenía y es importante porque cada encuentro te da 10 monedas, si, no, cada 3 encuentros que ganas consigues 10 monedas, y cada 100 monedas puedes comprarte, por ejemplo, un sobre si quieres gastar tu dinero en el juego, te vas a gastar, yo no me gasto un duro en el juego, ¿no? eh, está bien, me quedo con esta mano una del segundo turno, una del tercero y otra del cuarto me toca me toca me toca me toca la armadura ah, no, me quita, ¿no? bien vamos ponemos, oh, a mesa bien entretente conmigo cuidado, paso que se entretenga voy a hacer lo mismo bien voy a hacer lo mismo Y nos topamos, a ver que pasa, echamos un rastreo, nos topamos, perdón, echamos un rastreito, pues está interesante este, para llevar las bestias que vamos haciendo, y además echar la carta con otra, en una jugada. Es una bestia, es otra bestia, ya no, está agredificado, pero bueno, te aumentas un maná en uno, esto es peligroso, porque como tengo muchas maná, me puede meter ya a bichos de deporte, y golpea, pero ahora no estamos usando mucho la habilidad de rezar, pero con mucho peso, no tenemos nada, no tenemos nada, bien, vamos a lo siguiente, yo solté a los perros, por ahí, claro, que preciosidad, eh, sí, sí, vamos a meterle, vamos a dejarlo lo más típico posible, que sea perigüe ahora, para quitarse todos estos puntos, por lo tanto, que mate este, eh, le puede doler mucho, que me quede, que yo con estos dos, bueno, este le va, lo pone complicado, no está mal, no está mal, no está mal, etc. Este ha sido un sacrificio... directoro, ¿no? Para mi gusto, eh. e innecesarios, topamos, bien, y lo siguiente sería, cargamos, se convierte en un 3 por lo menos, 4, bien, con esto va, que chuta, lo petamos, le tiramos una bola, le tiramos 2 de daño, y le pegamos con esto, cargamos, bueno, para otro empiezo, ya me he visto que la técnica buena de Red Star es llevar la mesa de pequeñas criaturas que acaban siendo un incordio, y proseguimos, vamos con el sacerdote, el sacerdote se cura, así que ya veremos, yo creo que este va a ser el último encuentro, lo vamos a jugar, lo vamos a dejar, y lo esperemos, hemos hecho bastantes duelos, y me he pasado del tiempo que yo quería, de cobras, pero como es el primero, siempre viene bien, dedicarle un poco más bien, obvio que en los primeros turnos de que nos sirve un 7, nos contendería un 2, por ejemplo, un 4, bueno, lo quitamos el 7, a ver si entro un 2, un 4, bueno, da igual, es un protector, un bueno para quitar criaturas medio pesadas, va a ser 3 y 3, a 2 es birra aleatoria, y ahí tenemos otro 4, ya no excede, pero nos puede ayudar a controlar la mesa, que es importante, bien, vamos golpeando me tiene bloqueado, eh me toca alguien ha pedido un médico ya se ha recuperado por completo bien bien no se si gastarle y no viene mal, son 3 puntos, un poco de sobrante no viene mal, no viene mal intentaremos mantener el control ahora con estos dos y guardar la carta una flecha, un muerto madre bueno yo no se, no se, yo creo que hubiera sido más interesante matar a este pero bueno, se había pensado que la habilidad topa demasiado, ¿no? a alguna criatura y eso, tío yo solté a los perros bueno, le damos aquí más bajado a este y ahora y ahora mhm, mhm, mhm vale limpiamos mesa y ahora ahora eh eh no me lo va a permitir bien sacamos a colmillos y sacamos más criaturas cargado y listo ¿cuánto hace? un punto de daño vale sacamos a este golpeamos directo golpeamos no se lo voy a cargar lo cargo porque lo puedes curar ¿qué quieres? no os digo que mantener a mi suficiencia es la misma forma de 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 voy un poco de carta voy corto de carta y ya tiramos eso es una ventaja para él pero también es una ventaja para mí el hecho de que él va teniendo que está echando natura nueva puedo quitarlo por aquí este y seguimos teniendo ropa vida y este fue y mantenemos al que provoca un combate contra de vida claro este es peligroso que hace este tipo cada vez que este tiro recibe daño tiene más de 3 puntos de ataque pero también pierde vida o sea que si lo vas a matar mata el primer no lo dejes vivo o vas a tener un problema yo creo que nosotros tenemos que ir a por el mismo y eso si quieres hacer daño que lo haga traga pero yo no voy a sacrificar a la mitad de mis tipos para matar a ellos creo que lo mejor es dejarlo lo más posible y intentar que esa sea mi victoria no hay algún herido bueno pues está muerto vale vale vamos a ver no nos quebramos más tenemos un peso grande tal acabó victoria bien pues bien pues otra victoria más yo creo que por hoy ya está bien el episodio deciros que va a ser numerado como hacia adelante con el 0 1 0 2 0 3 bueno 1 2 3 4 y demás aunque luego en realidad sea un juego que que más bien se hagan sea de duelo no de echar duelo de jugar alguna arena de jugar más morras y tal pero así yo creo que resuelve un poco el tema de este lo he visto o no lo he visto pues bueno si te has numerado para adelante ya sabes hasta donde has visto y te quitas de problemas espero que hayas gustado espero que como nueva cuestión a tratar en el canal yo creo que tiene estrategia porque también es jugar las cartas para poder seguir para adelante y y nada nos vemos en el próximo episodio un saludo